De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falló. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Pidela a la pena de reclusión perpetua. El juicio empezó el 22 de abril de 1985 y terminó el 9 de diciembre de 1985 y durante todo ese tiempo pasaron más de 800 testigos, 833 testigos. Yo en el libro lo que traté de rescatar era el valor de los testigos, porque ellos fueron los grandes protagonistas del juicio a la Junta. Porque sin ellos no hubiese habido prueba, no hubiese habido condena. Se produce en condiciones muy particulares, que es luego de una dictadura sangrienta, genocida, y con lo que significa el final de una dictadura sangrienta, una normativa que en ningún caso estaba pensada en el momento de su elaboración para este tipo de juicios. Y que significó, además, un desafío para todo el sistema. No solo para los jueces, un desafío para todo el sistema judicial y para la sociedad, que era juzgar responsables del terrorismo Estado. Es que los testigos estaban declarando en 1985, a menos de dos años de la retirada de los militares del poder. Y con todos los militares que ellos acusaban, excepto los generales ya retirados y los de altísima jerarquía retirada, todos los demás que ellos nombraban, militares, policías, gendarmes, prefectos, servicio penitenciario, todos los que ellos nombraban, los testigos y decían, a mí me torturó uno que le decían el japonés, a mí me torturó uno cuyo nombre después pude saber que era fulano de tal. Todos esos que nombraban, en ese momento, estaban adentro de los cuarteles y las comisarías, jóvenes y con armas, y muy dispuestos a, por supuesto, hacer lo imposible para que el juicio no continuara y para amenazar y amenazar a los testigos. En una sociedad, no te digo mayoritariamente, pero sí ampliamente conmovida por lo que había sido el terrorismo de Estado y el ocultamiento del terrorismo de Estado por los medios, que decide, bueno, afrontar, poner el pecho, poner el rostro, el apellido, y dar testimonio para una condena, no eran testimonios periodísticos o para un documental, eran los testimonios que iban a servir para condenar a los ex jefes de las Fuerzas Armadas que estaban embravecidas y muy dispuestas a hacer lo que fuera posible para que no hubiese juzgamiento, e incluso algunos trasnochados muy dispuestos a amenazar con golpe. Bueno, sí sabíamos, por lo menos nosotros, yo, que había habido una dictadura sangrienta, que había habido una represión sangrienta, que había desaparecidos, pero de ningún modo conocíamos los detalles de ese proceso. Ese juicio comenzó a mostrar esos detalles, de modo que esos testimonios, que fueron profundísimos, es una de las imágenes más fuertes. Escuchar los testimonios en ese juicio de quienes habían sido víctimas, era para el espectador, era tanto el que lo veía en directo, porque estaba sentado ahí, como el que lo escuchaba después, era una vivencia muy fuerte, porque significaba ir incorporando información que uno desconocía. A mí me habían dicho, tenés cuidado de no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen... Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decirle que era esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y no sigo diciendo, increíble, que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no debe suceder más. Alfosín había mandado a enjuiciar las tres primeras juntas militares y también a los cabecillas, a las cúpulas de las organizaciones armadas. Y los militares iban a ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando se reformó el Código de Justicia Militar, se hizo una cláusula en la que ese juicio podía ser, podía pasarse, podía abocarse en la justicia civil si la justicia militar no llegaba a ningún resultado, cosa que sucedió a fines de 1984. Y fue cuando se abocó la Cámara Federal, decidió entender el asunto y ahí se inició la preparación del juicio. Todo lo que se muestra a un público tiene que pasar necesariamente por una puesta en escena. Esa puesta en escena implica seis jueces, que en ese momento el tribunal se había conformado con seis jueces, fiscales sentados cerca del estrado, defensores, que eran una cantidad enorme, que hubo que pensar un lugar específico que sea apropiado para que 23 defensores se sentaran, un defensor en uso de la palabra, si era necesario, y luego los testigos. Bueno, hay que decir, como volver un poquito atrás, y decir que este juicio estuvo rodeado de grandes presiones políticas, presiones por parte de los militares para que el juicio no se hiciera o para que no se llegara a ninguna condena. Y la manera que tenían los militares de no estar y deslegitimar el juicio es decir que esto era un gran circo, que era un gran circo y que esto lo que hacía era exponer a los testigos, pero que no tenía ninguna seriedad. Por el otro lado, los organismos de derechos humanos presionaban para que el juicio se llevara a cabo con el debido proceso, con la garantía de defensa de los imputados, pero también con que llegara a algún tipo de conclusión y de condena con respecto a los delitos cometidos. Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos por los que los hemos acusado, de los tormentos, los homicidios y los restantes. La mayoría de los radicales de la conducción de aquella época no querían el juicio de las juntas y sin duda que quien hizo lo posible porque el juicio se llevara adelante fue Alfonsín. Alfonsín, pese a su edad, digamos, que no era un joven radical, sí representaba el sentimiento de los sectores importantísimos de la juventud radical que sí daban pelea por el juicio de las juntas. El juicio tuvo varios aspectos que no fueron reflejados por la prensa de aquel momento y como el juicio de las juntas quedó siempre como un hecho histórico muy trascendente y muy importante para la historia argentina solamente se reflejó su sentencia y su carácter histórico pero el contenido del juicio que es interesante prácticamente no figura en los libros de historia. Otro aspecto que hay que remarcar y contar siempre es que no tuvo una sentencia que condenó a los nueve, condenaron a cinco nada más y algunos apenas muy leves y hubo cuatro absueltos y se consagró en la sentencia esa la teoría de los dos demonios. Esos son muchos de los aspectos que no es que están ocultos porque están a la vista de todos pero que pensé, pienso que es necesario siempre valorizar porque esa es la historia. Cuando se produjo el juicio se me encomendó cubrirlo de una manera muy particular porque en realidad ese juicio era un juicio que no era público literalmente es decir no se permitían tomar más de un par de minutos de imágenes no había audio por lo tanto el contacto con el exterior era por otras vías. La idea de televisión igual algo público no era la idea del 85 o sea lo público del juicio pasaba por ese lugar abierto donde podía ir cualquiera pasaba por doscientos y pico de periodistas que iban todos los días pasaba por notas que salían en los diarios contando los testimonios todos los días y por lo que salió después el diario del juicio con las transcripciones completas y enteras de muchísimos testimonios casi todos los testimonios entonces la idea de que era la televisión la encargada de publicitar el juicio es una idea anacrónica es una idea que tenemos nosotros ahora por el rol que tiene la televisión entonces lo que hacen es redactar una acordada que se llamó la acordada 14 que la redactan poco antes de que se inicie el juicio en marzo de 1985 donde empiezan a prohibir la proliferación de imágenes prohíben que la gente entre con cámaras prohíben que la gente entre con grabadores bueno recuerden que no había celulares nadie tenía un grabador y una cámara de fotos en su bolsillo digamos entonces lo primero que hacen es esto es como evitar la proliferación de sonidos y de imágenes no autorizados por ellos lo segundo que hacen es definir que lo que entonces era ATC hoy es canal 7 y que era el canal oficial iba a grabar iba a grabar la totalidad del juicio ¿por qué necesitaban grabar la totalidad del juicio? esto es una cosa nueva en ese momento piensen que el juicio iba a durar nueve meses iba a haber 800 testigos había una cantidad enorme de casos juzgados creo que 900 casos juzgados entonces lo que sucede en ese momento es que los jueces deciden que se grave todo para resguardar el propio lugar de que nadie los acuse de que hicieron tal o tal otra cosa ni los militares ni los organismos de derechos humanos los acusen de prejuzgar o de hacer cosas que no debían hacerse pero también para resguardar la continuidad del juicio porque en esa situación de amenazas permanentes de interrumpir el juicio de deslegitimarlo de horadar lo que se estaba construyendo ellos tenían miedo que en algún momento renunciaran los defensores y dijeran bueno ahora hay que empezar el juicio nuevamente en ese mismo proceso se decide que Canal 7 o ATC va a ocuparse digamos de la difusión por televisión hasta ahí el papel de los jueces en esa acordada el hecho es que cuando va a empezar el juicio tienen la situación de que cómo hacen para seleccionar o sea imaginen ustedes que no había canales de noticias 24 horas o sea esto no podía pasarse en extenso sí o sí había que hacer había noticieros de una hora una vez a la mañana al mediodía y a la noche o sea cada tanto podía pasarse alguna imagen algún pedacito algún testimonio pero iba a ser siempre un fragmento entonces la pregunta por cómo pasar ese fragmento qué fragmento elegir qué fragmento no elegir los pone a ellos en una situación bastante complicada a sí mismo también los pone a los directivos de Canal 7 cómo se define eso quién lo define y si lo define alguien quién tiene que ser dentro de qué marco el radicalismo quería el juicio a la Junta dentro del marco de la teoría de los dos demonios es decir estos son culpables del terrorismo de Estado pero porque antes pasó esto otro y se expresó en el alegato la teoría de los dos demonios y en la sentencia la teoría de los dos demonios diciendo bueno acá pasó antes esto y por eso se desató esta otra fiera lo cual es bueno triste que haya quedado para la historia argentina así por suerte hoy en todas las decenas de sentencias que ha habido por delitos de deshumanidad salvo alguna ahí que insinúa la teoría de los dos demonios la inmensa mayoría de las sentencias no contienen esto una de las diferencias más trascendentes a mi entender entre aquel juicio y los que se están llevando adelante en el país yo lo centraría en una cuestión que es la teoría de los dos demonios que en aquel momento estaba presente no solo en 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 el imaginario que se intentaba mostrar desde los responsables porque los responsables en realidad los responsables no hablaban de dos demonios hablaban de un solo demonio que era lo que había que aniquilar según el famoso decreto el propio alegato fiscal comienza planteando la teoría de los demonios es decir una diferencia estructural con la actualidad es que hoy no solo que es imposible argumentar la teoría de los demonios no solo es impresentable la teoría de los demonios sino que los juicios actuales se basan en en algo absolutamente contrario que es saber lo que pasó y responsabilizar a quien resulte culpable pero sin ningún tipo de vinculación ni teórica ni práctica que pueda justificar lo que significó el terrorismo Estado es decir atenuar responsabilidad por el hecho de que haya existido uno dos o diez grupos armados no tiene absolutamente nada que ver ni con el secuestro la tortura la desaparición ni muerte de nadie en una de las imágenes más impactantes es la de los nueve comandantes entrando a la sala de audiencia la famosa que van entrando y se van sentando es una imagen interesante porque todas las producciones posteriores la vuelven a editar la vuelven a poner y muchas veces esa imagen da la sensación de que los comandantes estuvieron durante los nueve meses del juicio sentados ahí es una imagen falsa porque en realidad solamente estuvieron seis días que fueron las seis sesiones del alegato de la fiscalía los fiscales van citando uno a uno los testimonios para mostrar y contar qué le sucedió a los secuestrados qué le sucedió a los desaparecidos qué le sucedió a los sobrevivientes qué le sucedió a los familiares y eso es lo que escuchan esos nueve comandantes sentados en el banquillo de los acusados entonces esa entrada de esos nueve comandantes de uniforme por orden uno por uno sentándose ahí ante los jueces parándose cuando los jueces entran todo ese ritual del juicio con los comandantes acusados es la imagen más impactante y al mismo tiempo hay que saber que fue una imagen que fue muy poquitos días del juicio no puedo sustraerme de la del sentimiento de verlos aquel día que empezaban los alegatos ver a los nueve ex comandantes llegar ahí a la sala sentarse y estar frente a un tribunal civil esa esa sensación y esa imagen es este fue única y seguirá siendo única el juicio de la junta sin duda que fue el primer peldaño para subir en la larga escalera del juicio y castigo a los culpables y de esta demostración de que la democracia puede juzgar a los golpistas y la democracia puede juzgar a los genocidas y que no necesitamos de un tribunal extranjero como han necesitado otros países que los pudimos hacer nosotros y el argentino es esto es una sociedad que pudo lentamente porque llevó 30 años y a pesar de porque esos procesos uno de los de los baluartes que ellos enarbolan es no solo lograr la impunidad sino también una huella cultural que le permita mantener aquel proyecto económico a lo largo del tiempo y lo han hecho y lo hemos vivido y los indultos fueron parte de ese proceso económico en el contexto en el que se dieron de modo que que nosotros hayamos logrado superar semejante nivel de obstáculo romper una tradición mundial de impunidad necesariamente nos hace reflexionar que esos espacios son específicamente nuestros son patrimonio nuestro nuestra cultura era como la firma de que la democracia había ganado hasta ese momento este nunca habían ido ellos no fueron a la audiencia inaugural no fueron a las audiencias de testigos recién en los alegatos y esa imagen creo que es este efectivamente para la historia es lo más la historia de la democracia sin duda es lo más representativo y que hubo un antes y un después ese juicio fue realmente histórico lo pensaban los jueces en el momento lo sentían los testigos en el momento y creo que 30 años después sigue siendo un juicio histórico el 22 de abril del 85 es el momento en el que todos hicimos al fin al fin llegamos y que sentimos realmente que era el nunca más no solo que el saldo es positivo sino que el proceso está consolidado esto es más allá de que cada gestión que vaya viniendo tenga su particular mirada sobre el tema ahora en lo esencial no se vuelve atrás no es posible sigue teniendo peso esa sentencia que dijo de una vez y para siempre acá se cometieron estos crímenes fueron crímenes sistemáticos organizados por el Estado la desaparición no es que la gente desapareció sino que la gente fue secuestrada y fue asesinada y eso más allá de lo que podamos leer hoy de cosas que no se dijeron que esa gente fue asesinada por motivos políticos por ejemplo o sea hay cosas que no se dijeron en ese juicio que quizás no era posible decir o quizás no convenía decir pero más allá de todo eso que no sucedió más allá de toda la gente que no se juzgó más allá de que después los mismos efectos del juicio quedaron imposibilitados de ser cumplidos por los indultos ese juicio fue histórico de hecho que una de las características de los procesos genocidas es no solo la impunidad por supuesto como regla sino además el silencio es un silencio impuesto es una marca cultural profundísima que va a durar décadas al punto de que nosotros estamos haciendo juicios propiamente dichos 30 años después silencio la sala del juicio de la ciudad de la ciudad que va a durar década en la ciudad de la ciudad El 15 de diciembre